Hola, 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 muy buenos días, aquí en Aguitusco, Chautla de Tapia, en este bonito amanecer las 7 de la mañana, para que vean cómo se mira por acá toda esta, por esta linda mañana para que vean en este temporal cómo se ve todo bien distinto aquí en la casa de mi primo, el Beto Hernández, por allá se ve el río de por acá, ojalá se mire desde acá el río, todo se mira muy verde ahí los panales, no sé si los alcanzan a ver voy a bajar un, más al rato voy a bajar al río, para ver y el, la jabaca o el puente, como lo llamen en distintos lugares un órgano desde que yo, tengo uso de razón, empecé a conocer aquí ya estaba, no así de grande pero, ya estaba el Beto Hernández, va para Chautla porque se olvidó la carne en el refrigerador allá se olvidó la carne, entonces va de regreso hasta Chautla de Tapia 3 la carne porque allá se quedó estamos como vegetarianos, solamente vegetales trajimos aquí, aquí, águila pelada, cabeza pelada a ver hasta dónde agarra, ahí te estoy llamando aquí, águila, águila pelada, atravesando el periférico me voy a amarrar un poco, las botas perdón, pero no un poquito mal y si no, bruto, no me siento bien por eso voy a caminar un poco para que ojalá se controle todo esto sufro un poco de gastritis tengo que brutar para que todo esté bien como ven, por ahí está la corte seca la corte ah 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 La casa de Clefelia La casa de Clefelia La casa de Chelo Chelo loco Marrano Digo, espero que ya anda sembrando este güey madrugador, pero no Se olvidó la carne ¿Van a chau? ¿Van a chau? La trela se quedó ahí en la nubiera ¿Van a chau con el porro, profe? No, es pasarlo ¿Van a chau con el porro, profe? Pendejos Digo, sabías que las mazanas bajan calorías y el plato no talla ¿Van a chau con el porro? ¿Van a chau con el porro? Calma, Lupe Ríos ¿Y tú? ¿A qué hora le entras? ¿Van a chau con el porro? ¿Van a chau con el porro? ¿Van a chau con el porro? Yo los vi pasar la noche por ahí, los machos Sí, voy a dar la vuelta por aquí Estos nuevos, miren esta tranca es nueva Este es de chelo Chelo loco La casa de Martiniano La casa de Tío Rominio De ahí yo creo que iban a hacer una laguna o algo Aguila, 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 cabeza pelada Si, aquí te sientas en la cabeza, de nada Aquí otra casota más De sabina Quiero ver mis señalitos a ver si encuentro hasta allá A eso voy, a eso voy Ahí hasta otra casota ahí arriba Miola Tengo thirds �is Lear Minneapolis Ya Estás Miare El Fe como le llaman la barranca del muerto ahora que adelgace pues ya me dan ganas de caminar y está muy fresco en la mañana muy fresquito el oír de las aves es muy bonito por acá por acá se curvea hay un poquito de zancuditos moscos moscas también por ahí se oye el zumbido de un carro porque Mariano ya se va a sembrar en la mañana a ver si podemos ir más a ratito aquí le lucharon para hacer un pozo pero no encontraron más que el lodo bueno ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué bien? ¿Tenían más paseas también? Sí, venimos a dar la vuelta por acá ¿Se van a quedar hasta el 25? No, nos regresamos ya luego Ah, luego, yo pensé que se van a quedar hasta el 25 No, no, nomás venimos de rápido así ¿Estás bien? Sí, sí ¿Y te vas a pasear? Voy a dar la vuelta por ahí Ah, sí, gracias ¿Que nos vaya bien? Sí, caminete Carajos, pusieron tranca y cadena O otra cadena De la chinga Esta es la jamaca Un poquito oxidada O un poquito que se están doblando Estas cosas Pero este es el río Acholá Acholá, no me acuerdo como lo llaman Nosotros lo conocemos como el río Puzlano La piedra del pico Donde nos veníamos a A bañar siempre Águila, águila Cabeza pelada Quédate de sentencias en la cabeza pelada No hay nubes en el alambre No hay pájaros en el alambre Estoy aquí a media A media jamaca Águila, cabeza pelada Claro, le damos el toquitoque Dice a mi médico que ya estoy aquí Este es para el rebolino Para allá abajo Todo eso No hay mucha playa hoy Todo esto Es la primera vez Que vengo en este En este tiempo Déjate pelada Cuida Que no te vayas De tomar el cáliz Si te vienes Un buen instante Por ahí Yo creo que Chaguito Todavía está durmiendo O ha de andar buscando Ya los caballos Porque se tiene que ir Con su patrón temprano Pues puede ser Por allá De estar Pues como ven Aquí dice un aviso No lo había visto Atento aviso Se prohíbe Mesela jamaca Correr No pasar en bicicleta O motocicleta O motocicleta Personas Que violen esta orden Serán multadas Atentamente Presidente Auxiliar Naradito Voy a ver a Chaguito Ayer fui Pero está cerrado La iglesia Está bien que Que protejan La iglesia También Cerrándola Esto es muy bien Que se protejan Las cosas Se cayó el órgano Yo creo Lo tiraron O El coco De allá Del corral También Del famosísimo Corral De aquí De Nahuitusco Está De Nahuitusco De Nahuitusco